Hoy camina la vida, ¿eh? ¡Saca la agua! ¡Bárbaro! La otra se quedó abajo. Agua, hermano querido del alma. Ya la pente de la guise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la inundación va cubriendo las ciudades de Ayolas. Tremendas las imágenes. Y se espera que en los próximos días el nivel del agua llegue a los 6 metros. Inicialmente unas 260 familias fueron evacuadas entre la tarde y noche de este lunes. Todos fueron trasladados a diferentes albergues donde fueron montadas tiendas de campaña. Otras optaron por ir a la casa de algún familiar, mientras algunos damnificados insisten en permanecer en las zonas afectadas. Principalmente por el temor a la rapiña, al robo, que siempre, lamentablemente, existen en situaciones de esta naturaleza. Aquellos delincuentes que aprovechan esta situación para robar. La estimación es que unas 600 familias se vean afectadas por las inundaciones. De hecho, toda la cuenca del Paraná. Ayer estábamos en vivo con la gente de Ciudad del Este. Un barrio populoso allí, muy cercano al centro, prácticamente bajo agua. Situación realmente dramática por la que se está pasando. E Itaipú anunció incluso que en estos días iba a liberar agua. Lo que podría aún afectar y complicar más la situación de todas estas ciudades. Realmente, aparentemente, Itaipú anunció de forma oficial que va a liberar la esclusa. Que es por donde pasa el agua. Abrieron las compuertas. Sí, las compuestas, sí. Pero esto recién va a ser para, creo, entre el 2 y el 5 de noviembre. Itaipú, Yaceretá, no sé cómo está la situación, ya se abrió. Bueno, entonces, está bastante complicada realmente la situación de estos compatriotas ante el aumento de los niveles del río. Y a las 11 de la mañana iniciamos la etapa de evacuación. Ya las familias que están, que las aguas ya están ingresando a sus casas. Y terminamos, en realidad, todas las madrugadas se trabajó, pero terminamos la parte más gruesa, terminamos a las 2 de la mañana. Aproximadamente 260 familias ya evacuadas. Al nivel de 5 metros 50, más o menos, que teníamos el agua a esa hora de la madrugada, esta mañana ya amanecimos con un poco más de nivel. Estamos alcanzando 5 metros. El último reporte de 5 metros 70, más o menos, con eso vamos a tener más gente que evacuar, porque la gente te espera hasta última hora que el agua te ingrese en las casas para poder evacuar. Por temor a sus cosas, no quieren que se robe. Bueno, hay de todo un poco, pero se está previendo todo. La cuestión de seguridad con la policía, con la prefectura. El departamento hoy se encuentra en una situación no favorable. Tenemos distritos en donde realmente la gente está muy golpeada. Es lo que le decía recién a los amigos, es lo que nos toca hacer. Tenemos un mensaje por parte del gobernador también de poder homologar ese pedido que él nos hace. Entonces, necesitamos darle respuesta a la gente. Es por eso que hoy nos reunimos en una sesión extraordinaria para poder acompañar un poco también el pedido del gobernador. Y ustedes saben que a nosotros mismos nos buscan y tenemos que estar, tenemos que dar solución a nuestra gente. ¿Qué les dice sus colegas? ¿En dónde tenemos más situaciones difíciles? ¿En qué distritos del departamento? Bueno, en realidad, los 21 concejales, por unanimidad, estamos apoyando esto. La zona más afectada es Ciudad del Este. Si bien yo pertenezco al distrito Hernandarias, tenemos ahí cinco barrios, pero hoy Ciudad del Este es la más preocupante. Entonces, también estamos dando apoyo a nuestros amigos, colegas concejales que son de la zona.